Entre aplausos llegaba el féretro con los restos mortales de Tomás Rodríguez Bolaños. A pesar del frío, centenares de personas le esperaban en la Plaza Mayor para rendirle una sentida ovación a quien fuera su alcalde durante 16 años. Un calor que pudo sentirse en la capilla ardiente instalada en el salón de recepciones del Ayuntamiento. Él solo hizo las cosas porque creía en el bien suyo, de la comunidad y de su valladolid tan querido y por eso yo creo que hay tanta gente aquí hoy. Fueron casi siete horas ininterrumpidas en las que familiares, amigos y representantes de todos los partidos políticos despidieron a un hombre que hizo grande la política, como reconocía el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, al dar el pésame a la familia. Mi padre siempre nos decía una cosa, que él estaba donde le había tocado estar y si hubiese sido otra persona, habría sido otra persona haciendo las cosas de él, que supongo que quería hacerlo mi padre. Y precisamente miles de vallisoletanos quisieron mostrarle también su respeto en su último adiós. Él siempre estuvo a disposición de los ciudadanos. Para nosotros fue el alcalde, perdón. Político, trabajador incansable y comprometido con su ciudad, a la que quería y en la que ha sido despedido con tristeza y mucha emoción. Político, trabajador incansable y comprometido con su ciudadano.